Sabor Esa malanca, quema la boca, tibiana un poco para comerla, sabrosa Yo no me como esa bienca, porque me quema la boca, si me caminas un poco, podré comerla, sabrosa Esa malanca, quema la boca, tibiana un poco para comerla, sabrosa Yo no me como esa yuca, la malanca quema la boca, si me caminas un poco, podré comerla, sabrosa Ay, qué rica es, malanca por la mañana, malanca al mediodía, malanca el atardecer Yo le digo a mi mujer, mami hierve el agua, pique en pedacitos, me voy a sentar a esperar Que la guía no está caliente, no hay quien le mete el diente Pero yo quiero comer, mami yo quiero probar Barriguita llena, corazón alterno Pero comiendo malanga, que bien mi alimento Comiendo malanga, ese es mi sustento Que poco duro como el cemento Malanga, malanga, pero malanga con quimbombo Con yucaña me yaudía, malanga con quimbombo Con yucaña me yaudía, malanga Ay, qué rico es, malanga Mami yo quiero comer, malanga Ay, mami yo quiero probar, malanga Malanga rica, malanga buena, malanga amarilla Malanga, malanga lila, sabrosa, qué rica es A quien no le gusta la malanga Con yucaña me yaudía, malanga A quien no le gusta la malanga Con yucaña me yaudía, malanga Como la que se come en Corique en la patria mía Qué rica es, mami yo quiero comer, mami yo quiero beber Mami yo quiero comer, 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 mami yo quiero comer Con tu caña me ya un día, ay que rica es, pregúntaselo a mi tía Malanga por la mañana, ay malanga el mediodía Pero yo quiero comer, yo quiero probar en casa de Ayala Tempranito en la mañana, te sirven vianda y yo me jarto la panza Ay que rico es, mira que bueno, sabroso para comer Malanga, 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 que buena va Cogelo ahí malanguero ¡Gracias! 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 ¡Renloje! ¡Gracias! 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 Doña Ana está gozando ¡Ahí! ¡Enciende la bala de hora! ¡Ahí! 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 ¡Pásalo ahora, hermano! ¡Pásalo! ¡Pásalo ahora! 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 ¡Pásalo! 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 ¡Pásalo ahora! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Sabor! 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 Qué humanidad, qué humanidad Qué humanidad, qué humanidad Caballero, es la pura realidad Oye, así es la humanidad, camarada Qué humanidad, qué humanidad Cuánto tienes, cuánto vales Si nada tienes, pues nada vales Qué humanidad, qué humanidad Si tú tienes dinero, tienes amigos Y si estás arrancado, te tiran pa' un lado Qué humanidad, qué humanidad Que te critican la casa y el carro El perro y el gato, compa, y todo lo demás Qué humanidad Si yo tengo una jevita A mi mujer se lo van a contar De humanidad De humanidad Y yo le digo que gente averigua Que gente averigua De humanidad De humanidad Qué mala maña tiene la gente, caballero No me dejan vivir en paz De humanidad De humanidad De humanidad Lo mismo me pasa en Puerto Rico En Colombia y Panamá De humanidad De humanidad Si, si me ven vestido de blanco Se ponen a criticar porque será De humanidad De humanidad De humanidad De humanidad Así, así es la humanidad Y es la pura realidad, camarada De humanidad De humanidad Pero por qué han de meterse en mi vida Si yo no me meto en la vida de nadie De humanidad De humanidad De humanidad El que no coge consejo No llega viejo Es la pura realidad, camarada De humanidad De humanidad Vamos Mi querido público No le hagas caso a la gente A lo que dicen por ahí del flaco jefa Sao A lo que dicen por ahí del flaco jefa Que humanidad Que humanidad Reinaldo Jorge Que humanidad 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 De humanidad, de humanidad Cuídate tú como me cuido yo, de la lengua de la vecindad De humanidad, de humanidad Se la pasan en la ventana, de la noche a la mañana, chequeando la vecindad De humanidad, de humanidad Que te critican la casa y el carro, el perro y el gato compa y todo lo demás De humanidad, de humanidad Que mala valla tiene la gente negrita, que no me dejan vivir en paz porque será De humanidad, de humanidad Si yo tengo una jevita, a mi mujer se la van a contar De humanidad, de humanidad Y yo le digo que gente averigua, que gente averigua Alborgena se coincidió, a mal su tronco endereza Nadie comprende lo que sufro yo, por eso canto, por no llorar ¿Dónde está su vocación? ¿Dónde está su vocación? Beso poco, beso poco, beso poco y me vuelvo loco ¿Dónde está su vocación? ¿Dónde está su vocación? ¿Dónde está su vocación? ¿Dónde está su vocación? Que me tiran pa' aquí, me jalan pa' allá Como quiero que me pongo compa y me quieren pisar Con esta su vocación, pon esta incomodidad Con esta su vocación, pon esta incomodidad Tírame la toalla, compa y que no aguanto más Ahí Ahí ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Yo ya sé que yo no tengo que vivir De esta manera en la calle perdido Solo por hoy yo no quiero beber No me quiero endrogar Yo no quiero morir Yo lo que quiero es vivir Y ya sé que yo no tengo que vivir Nuestros familiares Tanto que han sufrido Su dolor Es incomparable Familia Yo sé que aquí toditos Identifica Con la insanidad Sufrir Nadie quiere más Lo que aquí queremos Es recuperar Y ahora Se ha iluminado mi vida Porque me han dado Otra oportunidad Yo estoy aprendiendo Yo estoy aprendiendo Cómo vivir Un día a la vez Cómo Solo por hoy 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 Salamoray, gracias a Dios, hoy vivo con claridad Salamoray, me han dado otra oportunidad, y hoy quiero expresarme Salamoray, la primera la derroché, la segunda no la dejo pasar Salamoray, basta ya, basta ya de tanto vicio, basta ya Salamoray, le dije adiós al diablo, rompí la cadena Salamoray, rompí la cadena que me tenía atado Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy Para seguir cantando, cantando bien la vida Llevando mi mensaje, llevando mi mensaje a toda mi gente A todas partes, solo por hoy, solo por hoy Vamos a la rumba sabrosa, Jimmy Boy, que quiero gozar Eso es así, Colombia ¡Vaya! A mí me han dado otra oportunidad, que quiero gozar Para cantar, para reír, para soñar y volver a vivir A mí me han dado otra oportunidad, que quiero gozar Ay, qué linda es la vida, hoy vivo con claridad A mí me han dado otra oportunidad, que quiero gozar Ya tú ves, qué bonita es la vida, ya tú ves, qué bonita es la vida Ay, sanamente A mí me han dado otra oportunidad, cuando se vive sanamente, el mensaje llega a la gente Más profundo A mí me han dado otra oportunidad, que quiero gozar La segunda oportunidad, que quiero gozar Otra oportunidad No, 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 no Otra oportunidad Para vivir, para cantar Otra oportunidad Ay, para seguir soñando Otra oportunidad Cantando, cantando por el mundo Otra oportunidad Llevando mi mensaje profundo Oye Otra oportunidad Si a mí me han dado Échale Tiro Jimmy ¡Jres irá! Olviendo mi mensaje No, no, no Tiro Él Él Enciéndelo ahora Enciéndelo ahora Enciéndelo ahora Enciéndelo ahora Solo por hoy Solo por hoy